Música Hoy en TV Salud les voy a hablar de Atlas Profilax, una terapia suiza que es una gran alternativa para la salud de las personas. Carlo Petrini es el presidente y fundador de Slow Food, movimiento que busca contrarrestar el vertiginoso mercado de la comida rápida, impedir la desaparición de las tradiciones gastronómicas locales, combatir la falta de interés general por la nutrición y las consecuencias de las elecciones alimenticias. En el día de hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia, la enfermedad que está atacando día a día a la población y no se sabe qué hacer con ellos, qué hacer con ellas y que nos están dando un dolor de cabeza a nosotros los médicos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Caterine Páez y hoy estaremos conociendo todos los beneficios y en qué consiste el TRX, entrenamiento funcional en suspensión. Y en TV Salud llega el momento de los jóvenes colombianos con la sección A Buena Hora con Caterine. Hoy estará hablándonos del ejercicio físico y su importancia con la terapia del TRX. En el mundo existen muchas alternativas para ejercitar nuestros cuerpos y mejorar nuestra condición física de forma rápida y segura. Hoy conoceremos en qué consiste el TRX. El TRX es un entrenamiento integral donde podemos ejercitar todos los grupos musculares y teniendo en cuenta que solo lo hacemos con el peso del cuerpo. El TRX está constituido de un arnés y dos riatas que son de paracaidismo. Los entrenadores personales adoptaron el entrenamiento en suspensión y las clases en grupo con el TRX, lo cual hizo un equipo muy popular en los gimnasios. Bueno, los beneficios son muchos. El beneficio principal es trabajar la resistencia muscular. Trabajamos también el equilibrio, trabajamos la agilidad, trabajamos la flexibilidad y trabajamos toda la parte que es el core, la del centro del cuerpo. La amplia colección de ejercicios con el TRX hace del entrenamiento en suspensión una solución efectiva y versátil para el entrenamiento, independientemente de la edad, el sexo o el nivel de condición física del usuario. Y además, el TRX puede utilizarse en casi cualquier lugar. Todas las personas pueden realizar TRX, desde el más niño de 12 años, pasando a la persona que es fitness, pasando a la persona que es deportista de alto rendimiento y pasando también por las personas de la tercera edad, porque este tiene un sistema que se basa en tres niveles, fácil, medio y difícil, dependiendo de donde se ubique en el punto de anclaje del TRX. Bueno, ya todos ustedes conocen en qué consiste el TRX y todos los beneficios que obtenemos al realizarlo. Así que los invito a cada uno de ustedes que se encuentren en sus casas a que tonifiquen todos los músculos de su cuerpo con TRX. Todos los ejercicios pueden modificarse para diseñar programas personalizados de entrenamiento. Toda la información teórica y práctica sobre el TRX permite que los profesionales de la salud y de la condición física diseñen programas adecuados y a la medida para una gran variedad de clientes. La rutina de TRX es muy fácil. Se trabaja primero la parte superior, después pasamos a la parte inferior, que son piernas, después pasamos a la parte del abdomen y después hacemos un cardio en el mismo circuito. Bueno, hemos llegado al final de esta gran nota. Les recuerdo que si quieren escribirnos sus comentarios y sugerencias lo pueden hacer a través de nuestro Facebook como Eslas TV Salud o al correo electrónico tvsaludcolombia.gmail.com Un beso muy grande para todos ustedes y nos vemos dentro de 8 días con un tema muy especial, el RITRIAN.